No shift here for the Rays, loud to the right of second in the pitch, swinging a pop fly shallow right, charging Margot, he is under it, and the Tampa Bay Rays have just won the American League pennant. For the second time in franchise history, the Rays are on their way to the World Series, fireworks in the sky. ¡Chicada! Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Choco Deportes. Un gusto establecer este contacto con todos ustedes para hablar de lo que nos apasiona, el deporte. Recuerden que llegamos cortesía de Banreservas. El Banco de los Dominicanos vuelve Expo Hogar Banreservas con tasas desde 7% de financiamiento hasta un 90%. Cuota flexible hasta 20 años para pagar. Precalifícate a través de WhatsApp al número 809-960-2120. Expo Hogar Banreservas 2020. En esta jornada queremos hablar acerca de la premiación dirigente del año en Grandes Ligas. Esta noche se dará a conocer quienes han logrado esta distinción. Hay dos claros favoritos y potenciales ganadores a dicho premio. Tenemos primero a Kevin Cash de los Rayos de Tampa, dirigente que avanzó hasta la Serie Mundial y enfrentó a los Dodgers. Y pudo lograr dos partidos de una serie pactada al mejor de siete. Una nómina baja. Fue la número 28 de 30 equipos en Grandes Ligas con 28 millones en lo que tuvo que ver con el equipo completo. Cash exprimió como una naranja a este equipo. Le sacó todo el jugo y perdió a manos de un gigante y un amplio favorito como lo eran los Dodgers de Los Ángeles. Se le cuestiona algunos movimientos pero eso yo creo que queda de lado porque clasificar, avanzar hasta la Serie Mundial, dejar en el camino a Houston y a los Yankees tiene mucho crédito. Aunque ya con relación a la premiación se hace antes de todo lo que usted viva en la postemporada. En el otro lado tenemos a Doug Marringley, dirigente de los Marlins de Miami. Si Tampa fue el puesto número 28 en nómina de 30 equipos, Miami fue el puesto número 27. Entre Tampa y Miami la diferencia de inversión en este año apenas fue de 3 millones más. Tampa agotó un presupuesto de 28 millones de dólares en su plantel completo y Miami destinó un total de 31 millones para su equipo de Grandes Ligas. Marringley avanzó a la postemporada en un año donde fue ampliada la cuota de equipos que participan en postemporada elevada a 8. Pero con todo y eso pudo avanzar de la primera ronda. Yo pienso que una misión cumplida, Derek Jeter y todo el equipo de trabajo de los Marlins se sienten conformes y pues ver lo que pueda suceder el próximo año con un equipo que tiene juventud, tiene talento y bajo la dirigencia de Marringley pues ha resultado. Estadio Tetero Valga, San Pedro de Macorís, señor. Esas imágenes que acaban de ver corresponden al entorno del estadio Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís. De verdad que llama poderosamente la atención, aunque con tanta lluvia viviendo en República Dominicana, cualquier esquina, cualquier calle se llena de agua. Ojo, atención a la alcaldía de San Pedro de Macorís, atención al Ministerio de Obras Públicas y por qué no al equipo también. Aunque los estadios son propiedad del Estado, hay que velar por el buen mantenimiento. Y quizás porque no tenemos el dato, ya esto ha sido notificado a las autoridades por parte del equipo, la manera de cómo se llena de agua el entorno. De verdad que ahí, aunque no hay público, pero inclusive para el personal del equipo, jugadores, técnicos, accesar hasta el estadio se le complica bastante. Ustedes vieron cómo estaban esos niños ahí bañándose en una piscina improvisada, producto de tanta agua que ha caído en el territorio nacional. Ojo en San Pedro con el entorno del Tetelo Vargas. Bien, finalizamos con esta información que llama mucho la atención y es que el ex medallista olímpico, campeón olímpico en Londres 2012 en Esgrima, hablamos del venezolano Luis Limardo, pues lamentablemente está en una situación muy precaria. Este joven colgó en redes sociales la situación por la que está atravesando. Rubén Limardo es el nombre de este ex campeón olímpico y que también fue diputado en Venezuela. Aquí pueden apreciar la imagen donde está compartiendo con el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro. Él ganó la medalla en el 2012. En el 2015 se convirtió en congresista de su país y su situación es que es repartidor de comida en una bicicleta en Polonia, Uber Eats. Es decir, él atribuye su situación actual primero a lo que acontece en su país, segundo a la pandemia. Pero deberíamos también colocar cuál ha sido su manejo. No lo sabemos, pero echarle toda la culpa a la situación de su país, a la pandemia, habría que ver también cuál es su manejo. Porque no es que un medallista automáticamente se convierte en un millonario, pero algún beneficio generó haber ganado esa medalla. Inclusive tuvo un puesto en el Congreso por varios años. Es decir, llegar hasta este punto y no es porque sea un repartidor de comida. Quien habla, si le toca traer el sustento aquí a mi casa, ya sea hasta pelando China, yo lo voy a hacer. Pero habría que ver si él ha tenido un manejo incorrecto. Claro, lo antes dicho también tiene mucha valía. La situación en Venezuela ha provocado de que mucha gente salga de su país. Y lo de la pandemia se ha tragado negocios, empresas. Imagínense ustedes, ha acabado con la economía mundial. Pero lo que queremos es que la situación de Rubén Limardo y de todo el mundo pueda mejorar indiscutiblemente. Con esta información concluimos. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos como Choco Deportes en YouTube, en Instagram, en Twitter. Usted puede seguir las informaciones a través de este servidor. Si quiere, puede también emitir su juicio de valor. Es importante para nosotros. Recuerden que llegamos cortesía de Banreservas. El Banco de los Dominicanos vuelve Expo Hogar Banreserva. Con tasas de 7% de financiamiento hasta un 90%. Cuota flexible hasta 20 años para pagar. Precalifícate a través del WhatsApp. El número es el 809-960-2120. Ahora sí me despido de todos ustedes deseándole lo mejor y que Dios le bendiga a todos. En Banreserva sabemos que un hogar es más que cuatro paredes. Es el lugar en el que viven nuestros tesoros más valiosos y nacen nuestras mejores historias. En este año lleno de retos, muchos de los mejores momentos lo hemos pasado en casa. Por eso, vuelve Expo Hogar Banreservas del 10 al 30 de noviembre. Con tasas fijas desde 7%, 90% de financiamiento, cuotas flexibles y hasta 20 años para pagar. Para que puedas darle a tu hogar una casa propia. Banreservas. El Banco de los Dominicanos. El Banco de los Marísrípeos El Banco de los Marís populations lo reducido en un strang ​​actual. García langage trató de las muro desde las armas.